Ahora le daré la palabra al diputado general de Guipúzcoa, al señor Márquez Lolano, para que proceda a inaugurar este encuentro. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y muchas gracias, como decía, por participar o acudir a este congreso que celebraremos estos dos días. Para mí es un motivo de alegría ver la respuesta, la asistencia de hoy para tratar este desafío de primer orden para nuestra industria y para nuestro territorio. Y por lo tanto, compartir nuestros conocimientos y difundirlos es de gran importancia para nosotros como institución. Muchas gracias también a los representantes y ponentes internacionales que estarán con nosotros estos dos días, así como a los representantes de las empresas guipuzcoanas. La diputación viene haciendo una apuesta muy sólida para abordar el futuro desde el día de hoy. En los últimos años hemos vivido una crisis que ha dado pie a un mundo cambiable. Y en este contexto es más importante que nunca hacer frente a los principales retos que tenemos en nuestro territorio, identificarlos y avanzar. Y es que en la respuesta a estos desafíos es donde se encuentra el origen de nuestra apuesta de Guipúzcoa-Eraikis, el futuro de Guipúzcoa. Y esta estrategia de Torquizuna-Eraikis quiere responder a estas inquietudes y queremos hacerlo para que nuestro territorio sea pionero. Desde la experimentación y la cooperación queremos abordar los desafíos que nos plantea la sociedad actual, entre los cuales está la ciberseguridad, pero también la electromovilidad, la vejez, el futuro de la euskera, la conciliación, el futuro de la gastronomía, etc. Queremos mirar al medio y largo plazo y avanzarnos al futuro con ambición, abordando los temas fundamentales para nuestra sociedad y para nuestro bienestar. Empresas, asociaciones, centros de conocimiento, instituciones, el trabajo de todos estos en red es fundamental para el futuro de Guipúzcoa. Y es que los esquemas verticales han quedado obsoletos y ahora tenemos que trabajar en base a consensos y a colaboración. Y es que lo que está en juego es el futuro de Guipúzcoa y el bienestar de los guipúzcoanos. Deseo y espero que el programa preparado para el día de hoy y de mañana ayude a realizar esta reflexión y que sirva para que el tejido industrial de nuestra provincia, las empresas de ciberseguridad de Guipúzcoa, las instituciones y experiencias de fuera se conozcan y continúen enriqueciendo nuestras apuestas. En la transformación, nuestra industria está abordando con fuerza el reto de la digitalización de sus sistemas de producción y de gestión. Contamos con experiencias muy avanzadas en este ámbito y la conectividad es ya una realidad palpable en las empresas de Guipúzcoa. Por todo ello, en un territorio en el que la industria supone el 27% del PIB, en el que además uno de cada tres puestos de trabajo procede de este sector, con una máquina herramienta pujante y vital en nuestro tejido productivo, el reto de la ciberseguridad se antoja vital para la competitividad y la situación futura de nuestra economía. Se trata además de un ámbito en el que Guipúzcoa cuenta con un potencial de primer nivel, con empresas de ciberseguridad con una trayectoria importante a nivel internacional, centros tecnológicos de innovación y de investigación referentes en esta materia e incluso startups de alto valor tecnológico que se han hecho un hueco en el mercado gracias a altas dosis de innovación y de creatividad. No me quiero olvidar de las universidades y de la red de formación profesional, que están generando ya talento especializado en materia de ciberseguridad. Según un reciente estudio realizado por la propia Diputación, el 84% de las empresas de Guipúzcoa cuentan con sistemas de producción conectadas a la red. Sin embargo, solamente una de cada tres cuenta con un protocolo de seguridad, mientras que más de la mitad afirma haber recibido ciberataques en el último año. Asimismo, un reciente estudio realizado entre 20 empresas del territorio ha detectado un nivel medio-alto de vulnerabilidad ante ciberataques que pueden llegar a comprometer los sistemas de producción. Por lo tanto, los ciberataques no son ciencia ficción, son una realidad creciente que está ahí, que está ocurriendo y que debemos afrontar para la productividad y la competitividad de nuestras empresas y para que ellas no se vean afectadas. A su vez, nuestro territorio cuenta con un potencial enorme para seguir generando un nuevo tejido económico en materia de ciberseguridad. Contamos con empresas punteras, un conocimiento amplio, contrastado e innovador. La apuesta conjunta y decidida por la ciberseguridad debe ser el caldo de cultivo para generar nueva actividad económica en este sector y para que, además, nuestras empresas industriales sean punteras también desde el punto de vista de la ciberseguridad, con la ventaja competitiva que ello les pueda acarrear. De cara al futuro, el sector de la ciberseguridad pretendemos impulsar y reforzar este sector desde la Diputación. Y es en esta estrategia donde se sitúa el Centro de Ciberseguridad Industrial de Ipúzcoa, CIUR, que se abrirá al público en la segunda mitad del año en el Parque Empresarial de Suatsu. Las obras ya están en marcha y se basará en una fundación pública compuesta por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral destinada a generar nueva actividad económica en este ámbito. La Diputación ha destinado este año 1,5 millones de euros para el centro y para los proyectos impulsados desde el mismo, además de generar conocimiento avanzado, también pretende ser un punto de encuentro del potencial y el capital que tenemos en nuestro territorio en el ámbito de la ciberseguridad. Es decir, poner todo el talento en conocimiento en este centro. Para ello es totalmente necesaria la cooperación entre las instituciones, la industria, las empresas de ciberseguridad y la red de innovación y conocimiento. Esta colaboración ha de ser el fundamento más sólido para hacer frente a los retos del futuro. Me gustaría concluir haciendo un llamamiento a la colaboración y a la participación en esta inauguración. Queremos que este sea un congreso interactivo y que podáis plantear vuestras reflexiones y vuestras respuestas. También os animo a hacerlo. Es importante, por tanto, que hagamos este camino de manera conjunta para consolidar y reforzar el futuro de nuestra industria, ya que de esta manera estaremos garantizando el futuro bienestar de Ipúzcoa y de los guipuzcoanos. Muchas gracias. Gracias.